entendido de que los jugadores tienen que entregarse el tiempo pero hay piques de 60, 80 metros esa es una característica de Pumas no de hoy de todos los partidos pero hay piques de 60, 80 metros esa es una característica de Pumas no de hoy de todos los partidos gran servicio gran servicio de pareja y se la ponen ahí a Botero para el gol de empate